muchachos cómo están cómo están a ver repórtense Yaren, Sarumi, a ver atrás estamos cerca ya a San Marcos y luego llegamos a Chavín Fran cómo estás? Tito, Tito, que tal Tito? Ahí tenemos un alumno nuevo Cuéntame cómo les ha ido el viaje? Dónde estamos? Bueno, nos encontramos en Chavín, el viaje ha estado regular, un poco cansado pero ya, locosa que hemos llegado y al final era estar aquí Bien, entonces no estamos en Chavín con los estudiantes de la institución educativa 84132 de San Diego Bueno, pues, nuestro objetivo es llegar hasta el centro arqueológico de Chavín para realizar, pues, un plan de estudio Entonces, con esa finalidad estamos por aquí haciendo nuestro viaje Es mil cuatrocientos años antes de Cristo y posiblemente desaparecieron cuatrocientos años antes de Cristo Estamos hablando un reina de mil años Y pon atención, ¿eh? En el ecografía, en sus tallados, en sus grabados Ustedes siempre van a notar, van a ver tres clases de animales Están juntas, están asociadas, están unidas También llamamos a sus dioses, no se olviden Las alas, las alas, la serpiente y los peritos La triología ¿Vien? ¿Se trata de la estela de Iauli o la estela de Chincha? Sí, de Iauli Ajá ¿Puedo tenerla con un beso? ¿Puedo tenerla con un beso? ¿Puedo tenerla con un beso? Sí, de Iauli o la estela de Chincha ¿Aquí venía aquí? No, 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 no No, 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 no 90% es original, tal como se ha descubierto, es por eso la importancia de Chavín. Panjetas, danzas, sonidos incluidos de plantas electrónicas. ¿Quién me dice que hicieron? No sabemos. Muchos dicen cuartos, codos, pasos, codos. Ven por acá, por favor. Los 3 cadenas que van a hacer mas, que pueden abrir. Cada vez se puede ver, no lo tienen. Vienen, tienen un poco de color. Tiene que caer Muchos dicen que aquí estuvo parado Con un peso peso al cat De la estienda rena ¿Está parado? ¿No lo vieron? No lo vieron No lo vieron Muy bien Pero las medidas no coinciden Esto lo tienen lanzado Entonces el estereo estuvo impregnado por otro templo Menos aquí Toda esta piedra Se llama Atachope Chinchay No me voy a decir Los incas Llegaron aquí Claro, esos habían desaparecido miles ya No solamente queda la construcción Te dije que entre Chavín y los incas Son 1500 diferencias Miren la diferencia, jóvenes Entre Chavín y los incas Vayan viendo algo de manera Que nos quedan más difícil Porque tengan una verdad ¿Cómo construyó Chavín su templo? Chavín tiene vida grande Esa era pequeña Vamos, pachillo, cuña, ¿no? Pachillitas Música 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 Claro, se están preguntando lo más importante, tremendo las piedras, ¿no? Si, ¿no? Si se están preguntando, ¿cómo lo levantaste tremendo las piedras ahí? No había gruos, no había escos. Esta piedra, después venía el relleno. El proyecto quedó colocado, venía con el relleno. Todo el cielo interiormente, o sea, por relleno arrastaban las piedras. No dejas arriba, sino interiormente. Este es el pico de las palpontas. Decimos, ¿por qué puede representar la piedra de esta palpontas? Es, mira su nombre. De esta línea al sur tenemos piedras claras, siete piedras casi claras. Y de aquí al norte, piedras negras. Esos son unos catorce, puede ser catorce, ¿no? Y esta línea va a estar por aquí, blanco, negras. Esta línea pasa por el medio de la plaza, por aquí está. Se va a llegar a la punta de ese cerro. Decimos, hay que aceptar que hay un pin en la punta que está secando. Sí, sí, sí. Un, 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 un. La que se deje. Las dos catorce masquiera. De aquí estamos, desde otras mis piernas. Los cuatro champinas. Los cuatro cepillos hecharon. No, se da a tener que esperar. Estos vivos resultan, no, de este momento, No, en ningún lugar. No junto a Evipos, los dueños de 어떤 género, joven. A la edad de Chaví, en nuestras culturas no hay piedras cínicas. Tampoco son cientos de modas. Allí están caídas dos personajes. El de aquí es hembra, y el de aquí es el de aquí. Vamos a verla aquí, es de un lado la rueda. Nuestros antepasados, abajo, ganaban tener cualquier cantidad de cerámica. Cerámica, Chaví, no todas las culturas. ¿Y qué te he hecho la cerámica? ¿Así? Entonces hay un canal que lleva... ... 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